¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y cómo están viendo en el título? Así es gente, ahí fecha de salida y bueno, fecha de llegada también de lo que vendría siendo All Might para la versión global Y como están viendo sería el día 26 de mayo a las 5 hasta el día 9 de junio Prácticamente estamos hablando que serían dos semanitas que estaría el personaje en banner Así que vamos a hablar un poco con él, vamos a hablar un poquito de esto que dice nuevo personaje Incluso vamos a ver este video promocional, se ve bastante bien, de hecho ahorita les voy a mostrar un poquito como es All Might Y recuerden gente que All Might es una de las mejores unidades tanto para PvP como para PvP Ciertamente dicho, pero bueno es un monstruo, o sea el All Might es un monstruo Es de las mejores unidades tanto para PvP como para PvE, incluso para el PvP automático llega a ser muy bueno gente La verdad, o sea prácticamente tenemos All Might en cuestión de dos días Hoy Might estaría aquí en cuestión de dos días, no podemos comprar nada aún Así que bueno eso gente, para los que tengan, mira vamos a tirar aquí una single juntos Que ya me da igual si nunca me toca nada Para aquellos que me digan, y Ventura y que tickets voy a ocupar o esos tickets morados ¿Dónde los compro o qué? Porque sé que habrá mucha gente De que bueno, pueda llegar a tener esta duda acerca de los tickets Dejen un momento que voy a ir reclamando todo esto por aquí Y ahorita vamos a ir hablando de All Might y les voy a ir mostrando como es, como es All Might Porque lo tengo en la versión taiwanesa, sí que tengo al All Might Muy bien gente, los tickets que va a ocupar All Might son tickets morados Como saben son tickets que quizás no hayan visto ahorita, que se hayan usado Porque la mayoría de tickets que tenemos son estos dos tickets azul De hecho está el banner limitado de la Momo, no le tiren, no le tiren Y estos tickets morados son los que vamos a ocupar Vamos a decir, Ventura como tienes 34 tickets que no sé qué Son todas las monedas de oro que han dado No las he tirado aquí gente, he tirado nada más pura multigrata que nos han regalado aquí Y las monedas de oro gente deben cambiarlas por estos tickets morados Y me van a decir por qué Porque el simple hecho de que sea limitado o tenga su propio banner Lo que hace es que el único S que se encuentre en el banner sea S En este dado caso si te sale un S seguro seguro es All Might Ahora, como vamos a comprar estos tickets Estos tickets van a ser muy sencillos gente Van a venir al apartado de acá arriba que parece un carrito de compras Bueno que es un carrito de compras Se van a ver donde dice mall o mail Y ahora van a venir donde vendría siendo donde dice event recruit ticket Que sería ticket de evento Ticket de reclutamiento de evento o algo por el estilo Y van a darle a max Van a darle a max y le van a dar bye Así de sencillo gente Así de sencillo La cosa aquí está gente El pity Para los que no saben que es pity Digamos que es la cantidad de tiradas que tienes que hacer para asegurártelo Para asegurarte un S Ahora, yo estoy hablando que ya hablé gente Y algo que me parece una tremenda estupidez Uy, abrí por accidente el OBS El otro Ups, ups Algo que a mi sí me suena tremenda estupidez Y yo entiendo que la versión global les vaya a dejar más dinero Pero, uff, no sé El pity por ejemplo aquí donde dice Esta pequeña leyenda de aquí Que dice Bueno, un personaje garantizado Rango S Cada 100 veces Este se refiere a tickets O sea, un ticket equivalente a 1 O sea, que 100 tickets Que es igual a 10 multis Te asegura un rango S Es algo que a mi no me parece bien No me parece nice Por el simple hecho gente De que en la versión taiwanesa No tenemos ese pity En la versión taiwanesa Sí que estaba que a 60 Yo te los voy a enseñar Porque pues yo tiré Yo he tirado Mira, vamos a tirar esto de aquí Ya que estamos aquí Pa, 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 pa A ver si nos toca algo No me toca nada gente Vamos a darle aquí también Le digo, o sea A mi nunca me llega a tocar nada En general Aquí llevo varias tiradas Y no me toca nada Vamos a hacer el logo de YouTube Si se puede Que me da a mi que no Pero bueno Así, ni modo Le digo, no me toca nada Yo hago 75 ya Y vale que no me toca nada Yo ya paso de esto Ya ni un S tengo de momento Y, pues bueno Eh, bueno Vamos a ver a All Might Vamos a la versión taiwanesa Que la tengo aquí instalada Vamos a la versión taiwanesa Para mostrarles como es All Might Qué habilidades tiene Cómo se ve la Ultimate Y todo esto Gente Así que vamos allá Eh, no tardó nada en entrar Así que vamos dándole cañita Pero en que Pues todo acá Se ve medio Medio feo, ¿no? Yo creo Ahí estoy Creo que Que ya se ve mejor Ahí Listo No sé Es que me da algo Gente Me da algo verlo ahí Y ya está Pero llegó All Might Desde las mejores unidades Que existen en este juego Y la verdad que Eh Muy bueno Me parece muy, muy bueno Así que bueno Vamos a ver cómo es Vamos a ver qué tal El símbolo de la justicia El héroe número uno Está aquí, gente Y repito Eh Bueno, llega en dos días Eso está bastante nice Y yo les decía yo Que la Momo era Era trampa Era van a dar trampa Porque imagínense que No hubiese analizado O algo Pues bueno Eh Aquí igual tengo Seguro recompensas Que recoger Efectivamente Pero ahorita Vamos a recoger Como pueden ver Tengo All Might aquí Tenemos al señor All Might Por aquí Y pues bueno Simplemente irá El personaje Vamos por aquí Pueden ver Que aquí lo tengo Nivel 60 Al All Might Y creo que es el nivel Máximo Que lo puedo Obtener Venga Me lo subo Por aquí Sí, porque creo que Tengo que no es bloqueada Esta misión Para subirla Al nivel 70 Entonces eso Gente De hecho Creo que aquí Tengo menos nivel Incluso Me parece Juraría No, tengo un poquito Más de nivel Que en la otra versión Pero Cosa de nada Gente Pero bueno Tenemos el Smile Les voy a mostrar un poquito El tema de habilidades Y que es lo que Le da mejor Como pueden ver Aquí están sus habilidades Que serían Esto obviamente Entonces esta gente Que ataca Entonces para traducir Es un poco Un poco F Pero Los voy a llevar Al entrenamiento De pvp Para que puedan verlo En acción Que tal Que tal puede llegar Estar Así que bueno Vamos a darle El menú En general Es muy distinto Al que teníamos Nosotros O el que tenemos Nosotros Vamos a llevar All Might Y Todoroki Y Baku Como pueden ver Esta cuenta Está muchísimo mejor Que mi cuenta global Aquí he conseguido Muchas más cosas Que en la versión global La verdad O sea Pero muchas más cosas Entonces Eso Vamos a darle Esta es una pelea De entrenamiento Entonces no No se llama No Va a ser muy fácil Ganar la gente No va a ser gran cosa Pero ya les digo yo Que pues mera Por ejemplo Lo que vendría siendo La Q De All Might Ojo A ver Yo tenía unos controles Bueno X La Q De All Might Hay gente Haría esto Que es como Hace un ataque de dash Y si Si dan cuenta Si yo le doy Un dash Si le doy el dash Se pone como que Esta posición Se pone como que Esta posición Y Ahora la W Hace esto Vuela y Pum Un destroy smash Y la E Lo que haría Sería Atacar así Y la E Si llega a pegar La Q Perdón La Q Si llega a pegar Lo que haría Es este tornado Y este sería El combo simple Por así llamarlo Sería uno de los combos Simples Y como pueden ver Baja Baja bastante La verdad El All Might Lo baja Baja bastante Donde va Suraraka A donde va Suraraka Como hay gente Que te odia Suraraka Como pueden ver Hay acumulativos Que Por cada golpe Que solemos dar Nada se acumula Hasta Bueno Más de 4 Por lo que estoy viendo Le digo Ahorita voy a intentar Traducir Lo que tendrían siendo Las habilidades Para que se vayan dando Una idea Es que All Might Se ve Brutal Mira Es que Realmente se ve brutal Ya el simple hecho De eso Ya el simple hecho De usarlo aquí Joven Bakubo Bakubo Shonen Y Uff Papá Cuidado Cuidado Con el Bakubo Cuidado Con el Bakubo Que alguien me revienta Es que Les digo No se Por que no Por que no Me sale Para los controles Porque debería poderse Jugar con los controles En la taiwanesa Ahorita vamos a hacer Un pvp real Para probarlo Aquí están los controles Ah es que es 1, 2, 3 Y espacio Ah era 1, 2, 3 Era por eso gente Que hacker soy Un momento Vamos a quitar eso Por aquí Y ya estaría Muy bien Vamos a un pvp real Para mostrarse De manera más óptima Vamos a quitar esto Esto, esto, esto Vamos a poner esto Esto Y kirijima Por ejemplo Y vamos a ver Qué tal nos va La verdad que todo lo que Es de mis personajes favoritos No es top tier Tampoco en el pvp Pero sí que me gusta mucho El personaje como tal La verdad es que sí gente Así que bueno Vamos a mostrarlo Vamos a probarlos En En la realidad De la que vendría siendo El pvp Cómo llegaría a suceder Eh No sé cómo voy a ir En el pvp de aquí Sinceramente No No sé cómo me voy a ir Para el dash aquí Es con Z Entonces Un poco Confuso para mí La verdad Ok Vamos a Uff Es que el kirijima Ok No 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 Es que Del Del bakubo Desconozco sus Digo del bakubo Del all might Desconozco lo que vendrían siendo Sus combos No sabría bien Porque no lo he usado O sea lo conseguí Hace poco Antes de ser en la global Y dije bueno Vamos a Vamos a obtenerlo Vamos a conseguirlo Para ver qué tal Llega a estar Pero como pueden ver A un kirijima Lo estoy reventando Pero riquísimo Miren 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 Y Este fue el nitro y smash Esto Esto no fue una ulti Un ataque simple Un ataque simple Gente Para que lo tomen en cuenta Un ataque simple Sin más Y Bueno Bakubo Como te explico Que vas a petar papá Como te explico Que vas a petar Mira 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 como peta Mira como peta Pah Uff Padre mía Como peta Y eso que tengo 320 De ping Tengo menos ping Que en la versión global Es increíble Ahí es Los servidores De la versión global Iban Mal Pésimo 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 Así que Listo Con esto Queda el joven Bakubo Bakubo Shonen A donde vas Mineta F F El mineta Buenísimo Con mineta Pero Aún así Vamos a intentar Que se coman la ulti Comente la ulti Joder Ahí está Ahí está Gente El tema De la ultimate Ah No lo voy a poder sacar Captura Ni modo Pero como pueden ver La verdad que All Might Está bastante Bastante bien Está bastante fuerte Hay que decirlo Se dijo Y se tenía que decir El All Might Se encuentra bastante fuerte Les digo Es una de las mejores Unidas de PvP Y va a ser Un dolor de cabeza Porque lo van a ver Muy seguido Así que Nada gente Sin más preámbulos Yo los dejo con eso Y nos vemos en el siguiente video Chau chau